Vamos a ver entonces este mito a la pista para que todos puedan disfrutar de este tema que tiene una letra preciosa Y después cerrará también dedicándoles un tema de Roberto Carlos, el brasilero que dice amigo Dos temas entonces, 25 rosas, ¿todo listo? ¿Por allá? Bueno, vamos, música Muchas gracias por la presentación, 25 rosas, dice así Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas 25 flores Recibelas, mujer, no digas no Dice Ponles agua fresca en un jarrón Muy bien, muchas gracias Llévalo al jarrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Muy bien, cantando Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras ser discreta Si a alguien te preguntan de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Buenas noches Si, te sé bien ocupada con tus cosas Y, perdóname si algo interrumpí Hoy, mandándome estas 25 rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al jarrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras ser discreta Si a alguien te preguntan de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Sí, señor Se acabó Se acabó Se acabó Muchas gracias Muy bien, Claudio Qué lindo tema Qué lindo tema Bueno, un lindo tema Aprodido siempre aquí con Claudio Hace poco estuvo también Beto Hernando en la plaza Y lo cantó Siempre es muy bonito este tema Y el que viene Es todo un símbolo Es el tema que cuando se festeja Se celebra el Tía del Amigo En julio Se escucha un montón Como se escuchan los de Palito Para el Tía de la Madre En octubre Como el de Piero También para el Tía del Padre En junio Este es Por la Amistad Aquí está de Roberto Carlos El brasileño O brasileño